Castañeda, hablando de pueblo, parece ser, confesó que se da a sus baños de pueblo. ¿Cómo es eso? Que ella se sube al transporte público. ¿Y por qué no? Ay, ¿cómo la ves? Pues porque es famosa. Porque al final de cuentas, yo pienso que sí puede ser un riesgo una persona famosa subirse al transporte público. Fíjate que yo la vi en un hospital allá en la Ciudad de México y me pasó así de repente. ¿A cuál? ¿En cuál hospital? Como ahí se dio, dije, ah, ah, ah. ¿A poco la reconociste también? ¿También? Es que yo la vi de espaldas. ¡Jesús! Entonces ya me fui así como que despistadamente ahí yo ahí por la salita. Y si hiciera. ¿Si hiciera? Ahí andaba no sé qué. Ah, y le hubieras pedido una foto. Ay, no, no. Eso sí es narco. No, muchos de nuestros baranduleros piden foto. Pero, pero, pero hay lugares, ¿no? Como en un hospital, ir a molestarla, a lo mejor tiene una enfermedad. Eso sí se me hace de mal gusto. El otro día, ¿quién dijo? Ah, o Dalis Ramírez. Ajá. Dijo que ella cuando se fue a hacer la prueba de COVID, ¿te acuerdas que fue de las primeras que lo tuvo? Es que hay momentos. Este, la grababan. La estaban grabando los, los, la gente que estaba en el hospital, la estaban grabando porque estaba haciéndose la prueba. Por eso es que ella decide compartirlo luego, luego, y decir, oigan, me fui a hacer la prueba. No sé si es negativa o positiva, pero porque, pues, lo iban a sacar. Fíjate nada más. Es que, es que, como te digo, hay lugares para todo. En un hospital, ¿cómo, cómo sabes qué enfermedad lleva alguien? Y para ir a molestarlo con una foto, un autor, ¿no? Sí, porque no sabemos cuál era el, el motivo por estar ahí. Tienes toda la razón. Perdón, este, entonces, Mónica, pues, que se sube al, 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 al metro, al metrobús. Que se sube al metrobús. Y que la reconocieron. No, pues, no dijo eso, pero que se sube al metrobús, pero que a veces. Si se sube irse, todo el mundo lo va a reconocer. Pero que a veces la han bajado. ¿Por qué? Que porque descubren que lleva a la perrita en la bolsa. Ah, pues, sí. Ajá, no puedes, no puedes subir animales, ¿no? No, pues, no. Este, y la lleva en la bolsa y le dicen, no, señora, bájese con todo y perra. Pero, pero, ¿por qué no paga el Uber? Pues, si veo, tampoco se puede. No, tampoco se puede. ¿Y en el carro? ¿No le gusta manejar? ¿Qué no tiene carro o qué? ¿Eh? No, a lo mejor no tiene carro, ¿no? O no le gusta manejar, la ciudad es muy caótica. Puede ser, porque sí, no puedes llevarlo ni en Uber, ni en, ni en transporte público. No, no puedes. Pero lo lleva en la bolsa, pues, ¿cuál es el problema? Pues, no sé. Es una chihuahua, creo. Caben en todos lados, ¿no? Ajá. Exacto. Pero dice que a veces no se dan cuenta. Entonces, ya si no se dan cuenta. Hasta que ladra el perrito. Pues, yo creo que la lleva controlada. Con cubrebocas. Hasta que no se dan cuenta, ya es cuando la bajan. Pero que varias veces se sube en el metrobús para ir a la veterinaria y no la han descubierto algunas veces. ¿Cómo ves? Pues, bien por ella cuando se ha salido con la suya, ¿no? A mí la verdad, yo les tengo que confesar una cosa. O sea, a mí en lo personal, de un tiempo por acá, sí me da un poco de miedo subirme al metro. Me encanta subirme al metro. Me encanta la experiencia del metro de la Ciudad de México. Los domingos es una maravilla. Me fascina. De verdad, sí me gusta porque aparte vas muy rápido. Pero la última, una de las últimas veces casi le roban al producir su celular. Lo estuvieron ahí sacando. Me estuvieron manoseando. Ajá. Y no pasarle cariños. Yo dije que pasó un cafecito. Ajá. Pero era por el celular. Era por el celular. Entonces, eso sí da miedo. Pues, que te roben tus pertenencias, ¿no? O que te vaya a pasar algo, pues, nada más por quitarte un celular. Esa parte es la que a mí no me gusta, la inseguridad. Pero a mí me gusta. Y me gusta también el metrobús. También es súper práctico. Ahora sí que cuando no sea hora pico, es más fácil. Porque ahí... ¿A qué famosos han visto en el metro? Cuéntenos, cuéntenos. Si están en la Ciudad de México, en el metro o en el... Yo a ninguno. Yo me he subido muchas veces. Dice Judith Gutiérrez que ella ha subido a su perrita en el metro. Pues, ¿no se dan cuenta, no? Dice Leti Casillas, yo amo al Bertano por Sencillito. Ahí está. Hola, Crayola. Nos dice Concepción. Hola. Desde Zapopan. Saludos, mi Concepción hasta Zapopan. Dice... Ok. La verdad no me gusta al Bertano. Mira, aquí hay alguien que me gusta al Bertano. Dice Hamilton Mora que le parece que su humor es muy guiso, naco, como dirían los mexicanos. Ese tipo de humor es muy común en Colombia y ya nos tiene cansado. Ok, muy bien. Mira, dice la Lofer. La Lofer que a Curvi en el pecero. A Curvi en el pecero. Ajá. Que a Luisito comunica, dice Rogelio Álvarez. Ah, pero Luisito haciendo video seguramente, ¿no? Yo creo. Dice... En el metro, vi a la modelo Carmen. Dice Luis Acosta. Carmen Campuzano, ¿sabes? Seguramente. Sí, ¿no? ¿A poco? ¿A poco se sube el metro, Carmen? Órale. A ver, ¿a quién más han visto? Cuéntenos. Ah, mira, dice Rocío Laya. Un actor americano ganador de un Grammy vive en Nueva York y usa el tren y en bus y esa Mónica que solo la conocen ustedes tanto al groto. Bueno, pues la conocemos. ¿Qué quieres, mi Rocío? En Nueva York es muy común que usen, que se paseen en el metro o que anden en el metro, ¿no? Ajá. Muchos actores famosos. Lo sé porque en revistas salen así cuando hacen recopilaciones. Este Hugh Jackman, ¿no? Cachado en el metro. Hugh Jackman. ¿Te acuerdas que también decían una vez en una nota que hay que Leonardo DiCaprio ya ves que vive en Nueva York y que puede ser que te lo topas y que no sé qué, pero si se lo topan no lo saluden porque es bien pesado, dicen. ¿A poco? Leonardo DiCaprio dicen que sí, ¿eh? Y trae guaruras. Mira, dice Gabriela García, Jesús, ya me pasaste a fregar, yo soy bien naca porque tengo muchas fotos con famosos, no, mi Gaby, yo me refería al hecho de que a mí se me hace naco molestar a alguien cuando va a un hospital, no sabemos qué enfermedad puede tener, si los encuentras en la calle o en donde sea, pues sí, ¿no? Dicen que Pedrito Sola se mueve en el metro. ¿Eh? Pedrito Sola. Pedrito Sola. Que Alapio de Cabá en el metro también, dice Marco. Que Ariadne en el avión. Ah, bueno. Y Ariadne en el avión. Ajá. ¿A quién Urips dice que se sube en el metro? Bueno, en el aeropuerto te encuentras a todos allá en la Ciudad de México. Oye, que a Ken Urips, que se sube en el metro estadounidense. No, hombre, que a Ken Urips es el actor más aterrizado del mundo, lo han encontrado comiendo con hombres. No, no, es que dicen que Ken Urips es una cosa que, o sea, es, la palabra sencillez tiene como sinónimo su nombre. O sea, de veras, es impresionante. Dicen que él, y sabes también, dicen quien es encantador y no van a creerlo por la fama que tiene Guillermo del Toro. Ah, Guillermo, sí. Dicen que es una cosa que te lo comes. Y aparte ayuda mucho. Ha ayudado a muchos estudiantes de cine en los últimos años. Pero que es encantador, Jesús, que puedes platicar con él y luego le dices, oye, pero me puedo tomar una foto, pero me firmas, pero me grabas un video, todo. Y te volte y te lo hace todo así, en buena gana, en encantador. Ojalá y toda la gente fuera como Guillermo del Toro. Ganador del Oscar, por Dios, ¿no? Y hay unos aquí que no han ganado ni el TV y novelas. Y ya se sienten bien divos. Ni la diosa de plata. Tampoco no. La diosa de plata. Te lo juro que hay unos que se creen. No, 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 no. Súper pesados, la verdad. Pero bueno, así pasa. Y se suben al metro si son así de pesados. No, ¿para qué crees? O sea, el Pirurris dice, Mari, oh, ¿por qué? A Pedrito le canta el último vagón, dice Kelly Villarreal. No, esa es una leyenda urbana. O sí existe. Creo que sí existe, creo que sí existe. Pero, ay, respeten al tío Pedrito. Tío Pedrito ya no está para esas cosas. ¿Cómo de que no? No, déjenmelo en paz. Déjenmelo en paz al tío Pedrito. Desde Lima, Perú, nos saluda Carmen. Carmen María dice, hola, camarón con cola. Saluda a Carmen. Hola, hola. A Prince Royce en Nueva York, dice Violeta Rivas. ¡Órale! Dice el IDFM que cuando Ricky Martin hizo Mamá Ama el Rock, usaba el metro. ¡Muy, qué tiempos! Y luego dicen que cuando viene a la Ciudad de México, se da sus escapadas a comer taquitos. Taquitos de los que comía cuando era pobre, seguramente, ¿no? Yo tengo un problema para reconocer a la gente famosa o no famosa. Yo así te lo juro. Te lo juro que no. O sea, yo cuando llegué a hacer las coberturas en Televisa que pasa medio mundo, a veces me decía el fotógrafo que iba conmigo, me decía, mira, ahí va, ahí va alguien. Y yo, ay, ¿quién es? Aparte que ya ven que, o sea, de lejos no veo muy bien y si no traigo los lentes, peor. Pero sí batallaba, ¿eh? Batallo para reconocerlos porque se me hacen muy diferentes. Porque muchas de las veces en la televisión se ven mucho más, este, sus facciones se ven mucho más rudas. Y el maquillaje, ¿no? Y el maquillaje. No, hombre, yo tengo un radar para reconocerlo. ¿En serio tú sí? Pero ahí era la primera. Míralo.